Lecciones de la Biblia a continuación La parte humana, la parte pastoral de Pablo El gran cuidador de su Grey Una persona tan interesada y tan preocupada Por cada miembro de la iglesia en cualquier parte del mundo Y estamos hablando de una situación bastante problemática Por la falta de viáticos, por la falta de salario Por la falta de aviones para transportarse rápidamente Sin embargo encontramos la esencia de lo que todos deberíamos ser En la vida de Pablo La preocupación por sus ovejas Él es fuerte en sus palabras Es más, en una de sus epístolas dice usted Dicen, él es débil en su forma corporal, poco atractivo Pero son muy fuertes sus palabras ¿Por qué? Pablo está hablando a una Grey que él ama Que le ha costado viajes, sufrimientos Que se ha peleado con el enemigo Cada una de las personas por enseñarles cosas nuevas Por tenerlas al lado de Jesús Y Pablo tiene el claro concepto De que el valor de una persona debe medirse A la luz de lo que Dios ha dicho A la luz de que él nos ha creado Y a la luz del sacrificio de Cristo en la cruz La palabra que dice a Dios Les imploro, les suplico, por favor La preocupación de Pablo es un ejemplo para nosotros Somos altamente descuidados A veces con los que viven en nuestro propio hogar Bajo nuestro propio techo Nutrimos a otras personas Las abrazamos, las saludamos Somos amables Practicamos la cortesía, el amor mutuo De puertas para afuera Pero en casa se nos olvida Es nuestro primer ministerio Con la gente de casa El muchas gracias El valoro que hayas traído la comida para la casa El valoro que cuides los hijos Que atiendas la casa Mujer, valoro que trabajes en la calle Y todavía vengas a atender la casa Yo voy a poner mi mano y mi hombro para ayudar La preocupación por el otro En las iglesias Alguien no viene un día a la reunión de la iglesia Y nos importa un comino Ni siquiera nos dimos cuenta Porque si fuéramos conscientes Algo haríamos La gente viene La gente va con sus problemas Yo recuerdo mucho Recién llegado a este país Un sábado me fui a una iglesia A adorar Pero quería que me invitaran a almorzar No era muy buena mi alimentación Participé Alcé la mano Hablé mucho Gracias hermano Adiós Chao Me devolví para mi casa No tenía familia en ese momento Aquí donde vivo Y dije Ojalá Alguien me hubiera invitado Yo hubiera aceptado con mucho gusto Ir a almorzar en su casa Tenía un interés físico Pero también tenía un interés emocional Yo creo que es hora De que levantemos la vista En el trabajo En mi casa En la comunidad Donde yo me congrego A ver Quién no vino Quién hace falta Pablo tenía Profundas diferencias Con la gente En cuanto a la parte doctrinal Pero eso no le impidió Amarlos Cuidarlos Aceptarlos Intentar atraerlos Hacia el redil Del Señor Tienes alguna diferencia Con alguien No te llevas bien Con alguien ¿Por qué no hace Un experimento? Quién no vino A trabajar Quién No vino A la iglesia Quién En mi casa Está necesitando Un abrazo O un aplauso Comience a ser sensible A las necesidades De otras personas Miren Yo se lo digo Por cuenta propia No hay mayor satisfacción No hay mayor satisfacción Que cuando estás pendiente De las personas Las cuidas Las amas Y las ayudas Hay una fuerza interior Distinta Cuando trasladamos Nuestro amor Al prójimo Sigamos el ejemplo De Pablo Y cuidemos De la Grey Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones